¿Ya estás grabando? Ya, chequen como avienta el atarrayazo el camarada zancudo, ahí va Ahí va, la bolsita azul que le ven, esa la trae atascada de pescado ya Obsérvenlo como saca Miren, y decían que no traía Miren Aguanten, a ver si no me caigo No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está caer Miren, esta pinca es pescado marciano Es pescado de carpa Marciano Parece ajolote Pero ahí están saliendo, ahí están saliendo Ese que sacó ahorita es uno más a los que ha sacado que carpa puerca La carpa puerca La carpa puerca Ese es un ajolote Ese es un, ¿cómo se llaman? Este, la otra juega de carpa puerca, esa juega de carpa ajolote Ahí va otro, ahí va otro Chequen Camaradas que están por allá en el otro lado, observen Ahí viene Uhhh Ah, cabrón, es todo, ¿no le habías hecho pausa al otro? No Entonces, uno solo Y ya está Y ya está